hola mis amigos de youtube buenos días buenas tardes buenas noches mis amigos bienvenido a un vídeo más bienvenido a tu canal permacultura orgánica en primer lugar agradecer a todos mis amigos que han estado preguntando por los vídeos porque no estamos subiendo los vídeos algunos amigos algunos suscriptores me han visitado a mi huerto algunos me han llamado me han escrito por mi whatsapp muchísimas gracias mis amigos gracias por su preocupación nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto de cultivo de nuestras chitajayas con nuestro estudio de estas capas de estos árboles brutales exactamente nos encontramos en un techo en una azotea de cuarto nivel nos encontramos aquí vamos a te voy a demostrar en un solo planta en una sola planta en un solo macetero se puede cultivar se puede cosechar a través de injertos se puede cosechar muchas variedades frutales muchas variedades de pitajaya inclusive todo el año puedes cosechar ahora te voy a demostrar paso a paso detalle a detalle todas las variedades en comportamiento y otro dale like a este vídeo si me la merezco si no estás suscrito suscríbete a este canal es gratis no tiene costo alguno a ver amigos te voy a demostrar todos los injertos como ha estado después de un año exactamente hace un poquito más de un año hemos insertado ahora tenemos resultados tenemos sorpresas vamos al vídeo amigos mis amigos aquí tenemos dos contenedores dos maceteros de pitajaya en un techo en una azotea aprovechando al máximo todos los espacios de nuestro techo uno de estos contenedores es híbrida costarricense ahí está nuestra híbrida costarricense con enormes frutas en producción pero en este vídeo vamos a concentrarnos en este cultivo de nuestra pitajaya muchísimas variedades de injerto en un techo normalmente pues las azoteas son bien reducidos son bien pequeños casi nadie va a tener extensos extensos espacios en su azotea normalmente puedes tener reducido o pequeño exactamente este tipo de cultivo puede caer en zonas residenciales que tienen muy poco espacio pero de una sola planta mira cuánta fruta puedes aprovechar cuántas variedades puedes aprovechar y comerte todo el año imagínate hacer esto esta planta es un datos de israel la planta tiene exactamente pues dos años hace un año atrás hemos injertado a una planta un datos bien desarrollada acá también tenemos fruta de un datos a ver vamos a ver paso a paso detalle a detalle algunos han progresado exitosamente en su injerto otros no han progresado otros también han podrido también ha habido pudrición ya hemos cambiado a ver vamos a empezar con un con la asunta asunta 5 ha sido injertado esta partecita esta pequeña partecita mira cómo ha desarrollado aquí tenemos las ricas frutas que hoy nos vamos a comer tres riquísimas frutas ahí está el desarrollo de la asunta 5 y acá tenemos otra flor nos regaló o sea otra fruta esa es una de las variedades a ver por acá pasamos samorano no nos dio ni una sola rama hace un año pero mira que nos ha dado una enorme y riquísima fruta de frente que tenemos hubo floración de frente a la fruta y por acá tenemos royal red eso sí se nos pudrió hemos cambiado ahí tenemos un injerto hace un mes atrás e injertamos esperamos cosechar próximo año royal red por aquí se pudrió ya tuvimos que retirarlo y esta es flor de un dato bueno de la planta madre bueno por allá vamos tres varía por aquí tenemos nuestra famosa chamaleón tampoco ha desarrollado no creció nada había aparece un poco tuve que retirado tuve que retirado y injertado otra vez por ahí también tenemos flor de un dato por este lado hemos incrementado nuestra variedad black africana recién recién nos va a crecer y otro miren por acá que tenemos miren amigos española ya está medio borrado el nombre ahorita voy a resaltar lo mejor para que puedas verlo mejor ahí está nuestra variedad española mira de una sola planta varias ramas a cada rama le injertamos distintas variedades ahí está la española tenemos dos hermosas frutas y por acá la misma planta la misma variedad española nos está regalando otra flor esperamos que nos regalen más flores más frutas para cosechar por acá tenemos un golden isis que hemos resaltado el nombre para no confundirnos también esto ha sido vuelta injertada porque no progresó el injerto pero ahí ya tenemos un hermoso y enorme bien desarrollado brote por acá tenemos por acá tenemos megalantos 1 el nombre ya está borrado desde el año pasado ahora le puse m1 ahí está ese es el pedacito que se injertó miren el desarrollo amigos ahí está enorme y nos está regalando brotes florales a ver desde por aquí vamos a ver mejor ahí está la m1 mira con sus hermosos hermosos brotes florales por aquí también ahí está la que se va hasta allá la m1 y por ahí tenemos las frutas de fundatos de la planta madre tenemos 5 variedades en producción en una sola planta en un solo macetero pero tenemos la opción de cosechar hasta 9 variedades los demás todavía no nos están produciendo han sido cambiadas también a lo algunos que no han desarrollado injerto tenemos hasta 9 variedades por cosechar en esta sola planta así es amigos hasta 9 variedades podemos cosechar en esta sola planta y casi todo el año podemos cosechar de una sola planta de un solo macetero este es lo más rico lo más hermoso de hacer esta obra de arte yo le llamo una obra de arte una obra maestra le llamo a este injerto de muchas variedades en una sola planta miren amigos una de las variedades asunta 5 está lista para cosechar ahora mismo vamos a cosechar primera vez vamos a probar claro en este vídeo no está para hablar de variedades pero lo que estamos hablando es lo que han desarrollado en este injerto según variedad pues va avanzando algunos son tempraneras algunas variedades son tardías y cosechar pues no en diferentes fechas de una sola planta en diferentes épocas en diferentes temporadas por ejemplo ahí está claro ejemplo asunta 5 está listo para cosechar ahora mismo vamos a cosechar por aquí la variedad samurano está también madurando por ahí va a salir nuestro un dato de la planta madre también está con fruta algunos hay flores por aquí la española también va a madurar de acá unos 15 días va a estar listo para cosechar y la m1 por lo menos vamos a tener en 45 días a dos meses las frutas así sucesivamente se va va a haber fruta para degustar para alimentarnos para comer te animo a cultivar así una obra de arte en tu azotea a ver vamos a cosechar vamos a comernos de qué color es la fruta de qué color es asunta 5 nunca he probado por primera vez voy a probar en este injerto en nuestro huerto hay bastante pero todavía no ha madurado ninguno acá estamos en una azotea en una zona urbana esto no es nuestro huerto esto es nuestra azotea y por este ángulo también puedes verlo a ver vamos a cosechar vamos a degustar con todos ustedes a ver amigos la planta pues hay que formarlo por acá teníamos amarrado ahora ya no es necesario ya está formado ya está en su lugar vamos a retirarle la soga también nos está dando un mal aspecto creo ya está retirado a ver vamos a ver llegó el momento de degustar nuestra hermosa fruta wow miren amigos nuestro asunta 5 por primera vez voy a probarlo nunca he probarlo nunca he probado esta fruta todavía de mi cultivo a ver nuestra variedad asunta 5 riquísimo esta es nuestra colección y por acá tenemos más frutas vamos a cosechar ahora para compartir con nuestros amigos riquísimo mis amigos no hay nada comparación esto no tiene precio esta es la satisfacción de un huertero esto es lo más rico de la vida esto es lo más hermoso que te puede pasar como huertero cultivar dedicarte a tu planta y degustar de tu propio cultivo de tu propia huerta alimentarte de forma orgánica así como yo lo estoy haciendo riquísimo te animo a cultivar tus pitajayas no hay excusas para que no puedas cultivar en tu techo en tu azotea en tu área verde en cualquier lugar puedes cultivar la cosa que tengas un pequeño espacio tenga sol esto es el techo libre no está techado con calamina nada le gusta sol produce la planta solamente no soporta helada tampoco en la sierra en las alturas no se puede cultivar en la sierra en la selva en climas tropicales y semi tropicales produce esta fruta mis amigos te animo a cultivar te animo a hacer esta obra de arte se puede producir de una sola planta muchísimas variedades puedes comerte todo el año de una sola planta muchas gracias por llegar hasta aquí gracias por ver este vídeo completo paso a paso detalle a detalle espero haberte animado espero haberte motivado para que tú también puedas plantar tus pitajayas es fácil no es cosa del otro mundo no es tan difícil solamente hay que saber preparar el suelo nada más y su tutor y su riego constante nada más no hay otra cosa muchísimas gracias mis amigos gracias por llegar hasta aquí y hasta nuestro próximo vídeo gracias amigos adiós 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 adiós